Bueno, en principio agradecimiento, agradecimiento al Consorcio de Bomberos, agradecimiento a NIFOCAS por la gran actuación terrestre y a pie que han efectuado a lo largo de toda la noche, cuando a primeras horas de la noche, sobre las 11, 11 menos 4, se dio la infección del fuego, se puso este foco en la Sierra de Arca, un punto que ya parece que es casi un catérito para aquellos que intencionadamente parece ser, pues quieren acabar con el campo y que de aquí, pues la verdad que es lamentable y que creo que como objetivo tenemos que priorizar y intentar acabar, que seguramente tanto la Cabeza de la Línea y nosotros de San Roque vamos a poner todos los medios.